Nunca es tarde para desatar los pies Elegí tomar carrera para no volver A caer dentro de un sueño tan oscuro, tan enfermo Siempre hay un motivo para renacer Voy, voy corriendo, voy Porque el viento me devuelve lo mejor Las semillas siempre las encontrarás En que suelo hay que dejarlas para ir a buscar Las verdades que se encienden en el centro de mi mente La luz se dispara desde el más allá Voy, voy corriendo, voy Porque el viento me devuelve lo mejor Las miradas las encontrarás Aunque cueste entenderlas siempre van a estar Viviendo emociones desde adentro Sin rencores, nada nos detiene porque somos más Voy, voy corriendo Porque el viento me devuelve lo mejor También nos detiene porque scratched konende Todo el viento me devuelve lo mejor Pero el viento me devuelve lo mejor H 과llerle me devuelve lo mejor Eso loอ odds-driven Podien sea terror assass wins Todo el viento me devuelve lo mejor Eso te vale por철 Gracias por ver el video.